Muchísimas gracias por la invitación y la presentación, aunque todavía no tengo ni que hacerlo. Bueno, gracias a la invitación que, bueno, pasé dos semanas aquí colectando datos para mi doctorado y por eso la charla de hoy va antes de eso. Entonces voy a hablarles de la evaluación de la variación hispana para ayudar en la identificación de migrantes fallecidos y voy a darle un traigo sobre eso. Bueno, y por favor que tengan presencia, normalmente hablo de ese tema en inglés o en francés, que sea la primera vez que hablo de ese tema en español. Bueno, mi trayectoria quería presentarle muy rápidamente porque en Canadá en particular, soy originaria de Montreal, en la provincia de Quebec, y en la provincia de Quebec, además de Canadá, la antropología forense, que es mi disciplina, no está tan desarrollada y por eso encontrar una carrera de antropología forense es bastante difícil. Entonces, todo lo que pude, empecé un pregrado en la Universidad de Montreal, después hice una maestría de antropología en la Universidad de Toronto, con un poco de antropología forense debido a mi directora de tesis, y como ya lo mencionamos, ahora estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Texas, bajo la supervención de la doctora Keita Bradley. También en Canadá es un poco difícil encontrar una historia en su práctica, que lo que entiendo es un poco diferente a la América Latina. Bueno, entonces, lo poco que tengo es lo siguiente. En este momento, soy co-presidente del Comité sobre las Esculturas No Marcadas de Niños Indígenas, en la institución canadiense de Antropología Biológica, que es el tema de los últimos años de desarrollo de la educación, por el descubrimiento de tumbas de niños, y como estamos trabajando en mucho dinero sobre los últimos años. También es directora de una sociedad de chance y tienes de lucro, que se llama Green University of Spring Science, que es, por la mayoría, estudiantes de pregrado organizando conferencias cada dos años sobre las ciencias forenses, y, bueno, el objetivo de este grupo es ofrecer a estudiantes de pregrado y con grado un ambiente un poquito más informal de las conferencias, que son normalmente muy grandes, como la de Estados Unidos, American Academy of Apprentice Sciences, y a veces esas conferencias pueden ser estresantes, y, bueno, entonces, en estos casos, los profesionales y científicos que vienen a nuestras conferencias saben que pueden tener preguntas de estudiantes, por ejemplo, y que tienen que tenerlas naturalmente un poquito más abiertas. También soy voluntaria de la asociación que se llama Operation Identification, pero le voy a hablar un poquito más tarde en la presentación, y a partir de la semana próxima voy a trabajar como coordinadora en el primer sitio de composición humana, en la primera en Canadá, que se ubica cerca de Montreal, incluso horas de Montreal, en la Universidad de Chile, en el Actuario de México. Entonces, si ustedes quieren hacer un cambio en nuestro sitio, pueden contactarse conmigo. El contexto de mi investigación doctoral es el siguiente. No sé si ustedes saben que a la frontera entre Estados Unidos y México hay una crisis migratoria. Lo hay desde 1994, cuando los Estados Unidos implementaron una política migratoria que se llama Prevention from Deterrence, y el objetivo de esa política fue extinguir la migración en la frontera. Entonces, lo que hicieron es añadir más agentes de aduana, puestos de control por todo espacio de la frontera, y también añadir equipo y tecnología muy sofisticada, que normalmente son los militares. Entonces, para ellos es como una guerra contra un crimen de inmigración. Para ellos la inmigración ilegal es un crimen muy grave y lo entienden como... Bueno, entonces, por eso lo que pasa es que inmigrantes ahora toman rutas un poquito más peligrosas en caminos no tradicionales, que al final se encuentran en el desierto, sin agua, comida, y de noche hace mucho frío. Y entonces, lo que pasó en los últimos 30 años es que murieron mucha gente tratando de cruzar la frontera. La estimación que tenemos es que hay más de 7 mil migrantes en un tipo indocumentados que han inmigrido al intentar cruzar la frontera desde la implementación de esa política. Pero creemos que el número es bastante más alto que eso. Porque no tiene en cuenta la gente que ha muerto del lado de México, tratando de cruzar la frontera, tampoco la gente que todavía no fue descubrida, y que quizás nunca vamos a encontrar por alguna razón, cualquier razón. Entonces, creemos que ese número debe ser mucho, mucho más alto. En 2012, había una crisis migratoria específicamente en el condado de Bruchos, en Cejas, y eso es lo que llamó la intención a los antropólogos forenses, que normalmente inmigrantes caminaban a través de ranchos privados después de cruzar el río grande para evitar el puesto de control de la aduana que se encontraba unos meses después del río. Y esos ranchos privados, bueno, como les explicaba, son desiertos, no hay agua, comida, y es muy frío. Entonces, murieron mucha gente. Y, en este caso, en el condado de Bruchos, no había recursos o personal para hacer una investigación propia de la muerte para cada de esas personas. Y, bueno, los migrantes fueron enterados en tumbas sin nombre en un cementerio local. Y, si ustedes entienden un poco de inglés, les recomiendo, si tienen la oportunidad de ver este documental que se llama Missing and Brooks County, que trata de ese asunto y es muy, muy interesante. Les voy a mostrar rápidamente. El trainer. Vamos a ver si podemos poner sus títulos que normalmente funcionan al lado. Ah, ¿qué es? ¿Al otro lado? Ahí, ahí. Es automático. Pero eso son en los... Ya no es por tarde. No tenemos... No tenemos... No es la traducción, no. Mira, abajo a la derecha. Ah, quería la traducción automática. Ok. Ok. No hay... No sé qué será. Sí. Ok. A ver. Es que no está... No, no. Sí. No sé, no sé. No sé. No sé. Oh. No, no. Oh, perdón. No me di cuenta. Perdón. Comparte. Acá lleno. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El gobierno thinks que si se pone la patrulla 60 miles north José va a ser estupido y va a ir 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 la patrulla station La patrulla is making walking that deep sand with very little water I'm trying to have some information regarding a family member who is missing A lot of missing people I realized there was a big problem along the border and i don't think anybody realized just how big it was thousands of people have died an illegal alien crosser is an illegal alien crosser it's black and white it's not great we're at a wardrobe here this is the south texas human rights center it's like you just walk off the earth it's as if you never existed if you have the opportunity to read this document okay La mayoría de las personas que están usando solo usan la ayuda mexicana. El federal government thinks that if you put the Border Patrol station 60 miles north. Bueno, entonces, aunque la mayoría de esas personas solo buscan una ayuda mejor, no son criminales, pero le tratan como tal. Entonces, por eso es un problema para nosotros y porque es una cuestión humanitaria. Bueno, cuando nos dimos cuenta que las personas estaban enterradas sin nombre, los antropólogos fueron sin interviniendo en este momento porque tuvimos que decir al gobierno y al condado. Que ustedes tienen que devolver a esas personas a sus familiares. Y bueno, por eso empezó la asociación que se llama Operational Identification en 2013, después del inicio de la crisis miratoria en el condado de Bruce. Y bueno, es dirigida por mi directora y está basada en la Universidad Estatal de Texas. Normalmente lo que pasa es que como estudiante de posgrado podemos hacer exámenes de calificación para ser parte del equipo de Antropología Forense de la universidad, del departamento. Y después podemos, una vez que tenemos todas esas calificaciones, podemos irnos a los viajes de Operational Identification. Entonces, esa foto fue tomada en el año pasado en el IGOPAS, en el Codano de Mar, que cuando empezó Operational Identification nos ubicábamos muchísimo en el sur de Texas, en el IGOPAS. Pero ahora, por el cambio de las rutas de las personas que miran, tuvimos también que cambiar nuestro enfoco y ahora trabajamos más en el hueso y en Texas como en IGOPAS. Normalmente, en este caso, es que tenían tantos muertos que ya no tenían bastante espacio para poner todos los cuerpos. Entonces, hacían las huellas digitales y después ponían los cuerpos en la tierra, pero cuando regresaban los resultados, tenían que sacar luz. Entonces, a nosotros nos fuimos a IGOPAS para hacer esas seis sumaciones y traemos los individuos hasta la universidad. Saquemos más o menos 25 individuos en los viajes que hicimos al fin de 2022 y el inicio del 2023. Y después hacemos una análisis del esqueleto y hacemos también una muestra de ADN en que podemos encontrar a sus familiares. Bueno, sé que estoy hablando del Departamento de Antropología, pero no sabía si la estructura era el mismo aquí que lo de Estados Unidos y Canadá. Entonces, previamente voy a hablar de nuestra estructura. Normalmente, un Departamento de Antropología en Estados Unidos y Canadá tiene cuatro subdisciplinas. La de Antropología Sociocultural, Lingüística, Arqueología y Antropología Biológica, que es donde se encuentra la Antropología Forense. Entonces, voy a hablar más de Antropología Biológica, que normalmente a nosotros tenemos, bueno, muchas subdisciplinas, pero la mayoría se encuentra en esas cuatro subdisciplinas. La primatología, paleontología, biología y antropología. Bueno, para ustedes que no conocen Antropología Forense en Estados Unidos, se defina como la aplicación de métodos de la teoría antropológicos en asuntos de interés jurídico, en particular, las relacionadas con la recuperación y el análisis del esqueleto. Entonces, tenemos dos partes en nuestro trabajo. Primero, en el campo, cuando, por ejemplo, la policía nos piden ayuda para encontrar una persona desaparecida o una tumba sin nombre o no marcada, vamos a hacer la planificación de la búsqueda, después la evaluación del terreno y entonces la estimación es mortal. Y en el laboratorio hacemos el análisis esquelético que principalmente incluye el análisis del perfil biológico de la persona. Y al final damos los informes de expertos a la policía. Los elementos que analizamos como parte del perfil biológico es sexo, edad, estatura, patologías y traumas. Y lo que yo me enfoca es la actividad poblacional. Entonces, voy a hablar de esto en el registro de la presentación. Y la actividad poblacional se define como una estimación de la pertenencia a un grupo basada en la similitud del individuo con este grupo de referencia. Últimamente representa la religión de origen de una persona y antes lo llamaba raza y después ascendencia. La variación humana que informa la actividad poblacional normalmente se compone de dos partes, como lo ha entendido ahora, hoy en día, la evolución genética y los cambios fenógenos. La evolución genética puede ser neutral, como por ejemplo, mutaciones, el flujo genético o la deriva genética. Y la microevolución diversificadora, que últimamente es la selección natural, en estos casos a las poblaciones que son aisladas, que sea geográficamente o culturalmente, van a acumular alelos que establecen una estructura genética que es diferente de la estructura de otras poblaciones con quien no interactúan genéticamente. Y los cambios fenotípicos son adaptaciones causadas por la migración en diferentes partes del mundo y cambios medioambientales. Y en este caso tenemos el mecanismo que se llama plasticidad fenotípica, que permite la expresión de rango para adaptarse en distintos entornos y comportamientos cuando otros mecanismos adaptivos, como por ejemplo la homeostasis, son insuficientes en este medioambiente. Ahora, por estudios genéticos y craniométricos sabemos que la variedad de la diversidad humana global se encuentra en poblaciones locales al nivel del individuo, entonces el 85% son en las poblaciones locales y el resto, los 10 a 15% son en grupos continentales. El problema entonces es que los antropólogos han mirado grupos continentales, europeos, africanos, asiáticos, desde el inicio de la disciplina continental, y esos grupos entonces ahora entendemos que no son adecuados para describir la variación humana que veamos, porque cada país o la religión tiene su propia historia por lo de inmigraciones y hay estudios genéticos ahora que demuestran que cada país tiene una famosa, por ejemplo en América Latina, cada país tiene su parte de herencia europea, africa e indígena. Entonces, ¿cómo se relaciona con el resto de mi trabajo? Bueno, muchos de los estudios sobre los hispanos que hasta ahora teníamos en Estados Unidos se enfocaba solo sobre hispanos nacidos en Estados Unidos, o por ejemplo que tenían por lo medio de la frontera, de la crisis migratoria, la gente que estaba identificada, se ponía como en un vaso de lazo, que decimos hispánico o de América Latina, pero no tenemos datos esteléticos de poblaciones de referencia, que podemos usar con confidencia, que sabemos de dónde esas personas tienen sus ofígenes. Entonces, esas poblaciones, porque no tenemos esos datos, o por lo menos esos datos son limitados, eso restringe las identificaciones de migrantes, porque no tenemos la información adecuada para restringir a países, por ejemplo, para buscar a sus familiares. Entonces, mi objetivo de investigación es proporcionar datos de afinidad poblacional suficientes para ayudar en la identificación de migrantes fallecidos encontrados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Y eso le voy a hacer por datos craneales, y tengo tres fases de identificación. La primera es comparar hispanos nacidos en Estados Unidos y hispanos nacidos en el extranjero, porque, como ya mencioné, la mayoría de los estudios en Estados Unidos se enfocaban sobre hispanos nacidos en Estados Unidos, pero deberíamos saber cuál es la influencia del medio ambiente en Estados Unidos versus en el extranjero, y por eso voy a hacer esa comparación. Voy a hacer también una comparación de grupos de América Latina. Y, por fin, la tercera fase es la aplicación de la antropología forense, en este caso lo de la frontera. Para cada fase tengo una pregunta de investigación. La primera es si hay diferencias craneales entre los hispanos nacidos en Estados Unidos y los hispanos nacidos en México, porque la mayoría de migrantes que tenemos, o que teníamos antes, eran de México. Entonces, mi directora quería hablar un poco, en este caso, sobre México, porque, como ya, la mayoría viene de México y tendríamos resultados. La segunda fase tiene la pregunta cuáles son las semejanzas y desmejanzas observadas dentro de las poblaciones latinoamericanas y entre ellas. En este caso es para ver dónde se ubica cada población de referencia y cuál es la diferencia que tienen en cuál parte de su cráneo que puede ayudar en la distinción entre las poblaciones. Y, por fin, quiero saber si se pueden aplicar con éxito los datos de referencia craneales hispanos, entonces los datos que colecté para las últimas dos fases, al trabajo forense activo para mejorar esta identificación de migrantes fallecidos. Y esos son mis materiales. Que, bueno, colecté datos en Estados Unidos. Bueno, todavía no hice lo de Nuevo México, pero ya hice lo de Texas, en la Texas State Donated Skeletal Collection, en San Marcos. También colecté datos en la colección osteológica de la UNAM, en Ciudad de México. Entonces, estas tres muestras, las primeras tres muestras, los dos de Estados Unidos y la tercera de México, van a formar parte de mi primera fase. Y el resto será para las segundas. Entonces, también voy a colectar, eso es lo único que me falta, los datos de la colección del cementerio Colón en Javala, Cuba. También colecté datos de la colección osteológica de referencia del Laboratorio de Osteología y Antropología Física, perdón, forense, en la Universidad de Antioquia, en Colombia, Medellín. Colecté datos en la colección del siglo XXI del Centro de Estudios en Antropología Forense, en la Universidad de Pernambuco, en el Recife, en Brasil. La colección osteológica también, profe doctor Rúmulo, en la Universidad de La Plata, en Argentina. Y por fin aquí, la colección del Cementerio Ingenital de Santiago, en Chile. Para mi colección de muestras, hay muchas, bueno, cuatro etapas, más o menos. Y le voy a explicar cada una. La primera etapa es marcar puntos sobre el cráneo, que en inglés se llama landmarks. Entonces, esos puntos tienen definiciones muy detalladas, detalladas, perdón, y precisas, para que se puedan encontrar los puntos en el mismo lugar cada vez que lo hace. Y, bueno, antes de colectar los datos, tienen que marcar esos puntos sobre el cráneo. Normalmente en Estados Unidos se hace con un lápiz y se borra después, pero en América Latina no se permite marcar los huesos, entonces se hace con etiquetas. Y cuando tiene todo listo, hace lo que se llama una digitalización de los puntos en tres dimensiones. Entonces, con un equipo que se llama digitalizador, Microscribe, que es un brazo mecánico que toma puntos en tres D con coordenados X, Y, 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 Z. No sé si puede ver, bien, sobre la pantalla, pero bueno. Se abre con el programa que se llama 3Skull, es un software desarrollado por Dr. Steve Housley en Estados Unidos. Y ese software, ese programa, recordar los datos, X, Y, 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 Z, para cada punto de cada individuo. Y al final tenemos planillas en Excel, no sé si puede ver aquí, X, Y, Y, Z, para cada punto documentado con cada individuo. El programa también al mismo tiempo calcula medidas lineares, pero eso no lo voy a usar para mi proyecto. ¿Por qué quiero esos coordenados en tridimensional? Es para analizarlos con lo que se llama geométrica morfométrica, que permite visualizaciones como esta. La geométrica morfométrica analiza los datos tridimensional por análisis de estatística multivariada. Y, bueno, creo que no tengo el vocabulario suficiente para explicar todo eso en español. Pero bueno, eso fue una visualización que hice de un proyecto con la Texas State Donated Skeletal Collection, y había dos grupos, entonces, se puede ver por las líneas grises o negras, donde se encontraba la variación, que los puntos son los puntos que tomen el cráneo, y la diferencia entre los puntos es la variación, o la diferencia entre cada uno y cada uno. Y, por fin, el análisis estadístico, que nunca a nosotros le gusta, estadística, pero debemos hacerlo en cualquier proyecto, para ambos fases del principio de mi trabajo. Voy a analizar los datos con componentes principales y variantes canónicas, porque la idea es ver las diferencias entre los... Entonces, la mejor manera de hacerlo es con estos análisis estatísticos. Y, al final, voy a usar funciones discriminantes de los individuos no identificados que tenemos en nuestro laboratorio. Hoy en día tenemos más o menos 400 individuos no identificados en el laboratorio, que todavía quedan sin identificación, aunque hicimos la muestra de ADN, porque no tenemos a los familiares para confirmar la identificación. Entonces, mi idea con esta parte de la tesis es comparar todos los individuos no identificados con todos los datos que tengo de los países que edificé, y ver dónde se clasifica esos individuos no identificados. Si a veces, por ejemplo, hay un individuo que se parece más similar por sus datos a un individuo mexicano, brasileño o chileno, por ejemplo, y en este caso podemos contactar a una embajada de México, Brasil o Chile, por ejemplo, y les preguntar, ¿ustedes tienen una persona desaparecida con esa descripción, con esa ropa, esos objetos personales? Y en este caso podemos quizás identificar a esas personas. Eso es lo que espero. No sé si no va a funcionar. Y bueno, si ustedes tienen preguntas, voy a tomarlas. Y si quieren contactarme, aquí tienen mi icónico electrónico. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Hay preguntas? Yo tenía una pregunta. Hola, Alina. Hola. Es interesante y necesaria, ¿ya? De todos modos, con el tema de la migración en Estados Unidos, es un tema muy complicado, afecta a la migración en Latinoamérica. ¿Vas a utilizar alguna variable de confusión, como por ejemplo la edad? Bueno, todos los individuos que tengo son adultos, y porque en Estados Unidos la mayoría de individuos que tenemos en las conexiones histiológicas son bastante más lejos. Cada vez que me fui a una conexión pregunté por adultos un poquito más jóvenes, hasta más o menos en los 60. ¿Hasta los 60? Sí, más o menos. ¿Es el costo de coste? Sí. Pero sí, quizás tendré que tomar en cuenta una rata. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros acá en el Centro de General, tenemos varios individuos que son bien dígitos. Entonces, claro, a lo mejor si lo estás descartando, me parece bien. Pero si no lo estás descartando, puede ser que a lo mejor haya alguna influencia en la edad sobre la morfología craniana. Y probablemente, no sé cómo es la realidad, la edad de los inmigrantes, pero quizás no llegan tan viejitos, no hay inmigrantes tan viejitos. Entonces, a lo mejor ahí puede haber un error. Sí, la mayoría de inmigrantes que, por lo menos nosotros, encontramos, a niveles del estudiado, son hombres bastante jóvenes, a veces menos de 40 años. Pero ya puedo decirle que en la mayoría de las colecciones donde me fui, había mucha gente sin nubes. Y por lo de la edad o de su espacio socioeconómico, a veces que... En este caso, no podía tomarlos juntos. Entonces, tendría que ver con mi directora qué hacemos para esta gente, porque es una gran parte de la muestra. Si tomamos otro punto de referencia, por ejemplo, en esta parte de adelante, o si simplemente hacemos el análisis. Yo tengo una pregunta. ¿La base de la comparación de los grupos latinoamericanos, cuál es la muestra de cada... Me falta Cuba, pero va a ser cerca de mil individuos. Pero del cementerio general... Ah, aquí, doscientos. Las colecciones más grandes pude tomar doscientos individuos, pero las más pequeñas, o a veces, la condición de los cráneos no me permitían hacer una muestra tan grande. Tengo dos colecciones en México y en Argentina, solo de ciento y cuarenta. ¿Tienes considerada alguna ilimitancia con respecto a la data de la extinción? Por ejemplo, acá, el cementerio general es como una colección bastante antigua, es bastante antigua. Según se habla de... Bueno, hay un cambio poblacional diferente, pero también relacionado a la ilimitancia. Sí. Bueno, normalmente, yo me enfoco la mayoría sobre colecciones modernas, más recientes, que en Estados Unidos, la mayoría de los que estuvimos sobre los hispanicos, yo lo dije que eran sobre hispanos, dentro de Estados Unidos, pero la mayoría de la población está geológica. Y como, como dijiste, hay un cambio de... No sé si usted dice lo mismo en español, pero en inglés se dice secular change. ¿El cambio es secular? No sé si es lo mismo. Y por eso, yo me enfoqué sobre poblaciones modernas, también porque creo que se puede comparar con los muertes presentes de la gente. ¿Tengo una pregunta? Sí. Me parece que hay un... Me recuerdo un trabajo similar, ¿cierto? Que es internacional, que es el Fortis. Sí. ¿Cierto? De alguna manera es como la versión 1.0 de lo que tú estás haciendo, porque si no, yo lo Fortis, lo que hace es analizar distancias entre hitos anatómicos. Sí. Y una de las cosas que tenía como problemas cuando nosotros lo utilizábamos, yo trabajé un tiempo en servicios microlegales, aquí todos los también, un trabajo trabajado en servicios microlegales, era que si, por ejemplo, había un individuo que no pertenecía a ninguna de las colecciones de referencia, inevitablemente, porque era lo único disponible, te decía que era de tal lugar. Por ejemplo, a lo mejor un individuo ecuatoriano, o hay mucha gente, por ejemplo, de Santo Domingo, ¿cierto? de Puerto Rico, de varias islas u otros países del Caribe, que como no lo vas a tomar, puedes decir, no, mira, ¿sabes qué? Es mexicana, porque va a encontrar al vecino más cercano. Y es un problema. Y es un problema. Y, bueno, al final de mi proyecto, voy a pedir el permiso de todas las colecciones, si puedo, si es posible añadir, porque como ya le dije, que también durante la colección de muestras, se toman esas medidas lineares, ¿es cierto? Y esos datos se podrían añadir a Fortis. Exacto, eso es bueno. Y, en este caso, desarrollar grupos de referencia para poblaciones de América Latina, porque en el momento, Fortis tiene, bueno, un grupo, creo, mexicano, de Guatemala. Eso es todo. O, por lo menos, creo que el grupo mexicano, no, de verdad, eso es lo que es, pero se llama hispanicis. Pero ya la mayoría de individuos en este grupo son mexicanos. Pero también hay un poco de mezcla. Entonces, lo que yo prepuse en preparando mi pronunciación de tesis es que se debería cambiar los nombres de grupos en Fortis y se debería conectar datos de esos grupos para que tengamos una mejor idea cuando se usan Fortis. Por ejemplo, por los grupos asiáticos. Hay un grupo de Japón, de China, y creo hay uno en Vietnam. No hay un grupo asiático, pero son separados. Entonces, deberíamos hacer lo mismo, porque hay tanta variedad entre los grupos de América Latina, pero también dentro de los grupos. Sería difícil, quizás, separarles perfectamente, pero por país, por ejemplo, al menos tendríamos una idea de, o es chileno, o brasileño, o colombiano. Mejor que lo que tenemos ahora. Quizás en relación del tema del estatus socio-economólico, que ahí también puede ser buena, claramente, puede ser una población chilena, y también sabemos que es, yo soy de fuera, pero es también una buena mezcla, ¿ya? Lo que mencionaste también. Entonces, claro, es como entre comillas, y lo mismo que esa que mencionó la primera, como esta colección que se partió en los años 50, ¿no? Sí, ¿no? en la segunda, en la siguiente. Entre los 50 y los 70 son la mayoría de los fallecidos. Y son, digamos, de un, en su mayoría, quizás, de un estatus socioeconómico más bajo, ¿verdad? Y la que haría que tener cuidado lo que tú luego ves si es una población más o más vinculado con un cierto de un estatus socioeconómico. Lo mismo que pasaban en los países. En Europa hay una conexión con la economía y en los 20. Muda lo mismo. Las zonas falsanas, gente no tenía parientes, y sí, puede ser una población de la economía, pero en el cierto estamos en el centro. Y tal vez es difícil diferenciar este factor. Sí, sí, claro. Pero también, por suerte, una de las colecciones tienen bastante información sobre sus individuos, por ejemplo, en Brasil, en Recife, ya podrían decirme a que esa gente es un hijo más pobre que lo tenemos en la colección porque sus familiares nos inventaron para otro lugar cuando hicimos la exposición. Entonces, se puede obtener un poco, por lo menos, un poco de información sobre esa gente a través de las colecciones y lo que tienen documentado. Por eso es bien usar las colecciones documentadas. ¿Alguien más? ¿En qué sentido para elegir los países de las colecciones como la distancia? Si tenían una colección moderna o más o menos moderna la cantidad de individuos y tenían, por ejemplo, lo que me di cuenta después, aunque tienen, por ejemplo, 200 o 300 individuos, quizás, no hay 300 cráneos. Y por eso, por ejemplo, bueno, por ejemplo, eso pasó en México donde tenían 250 individuos, pero al final soltó como 140 porque había mucho daño en algunos de los cráneos, había individuos sin cráneos. Entonces, yo me enfoqué en colecciones bastante grandes, pero a veces tuve que tomar mucho de mí. que quería tener una muestra con bastante diversidad de países y me hubiera gustado tener más, pero bueno, mis fundos de viaje están completamente vacíos y hay un límite que puede hacer dentro de uno o dos años de colección de muestra para un doctorado. Voy a ver si visito después para un postdoc o simplemente para una pastilla que me sumía a otras colecciones, pero eso fue las colecciones también que me contestaron. Por ejemplo, en Bogotá quería irme a la colección acá y nunca contestar. Una vez las circunstancias. te felicito por este trabajo porque es muy bueno y también muy bien presentado y también quería saber cómo llegaste a aprender al cristiano. En el pregrado tenía la posibilidad de hacer cursos de opción y siempre me había gustado aprender el español entonces tomé cuatro cursos de español dentro de dos años con una profesora argentina. Muchísimas gracias a usted y muchas gracias.